Para esta receta muy muy facilita vamos a necesitar a los Little Smokies, estos tienen queso adentro, vamos a necesitar una masita de estas que son para hacer cuernitos o croissants y vamos a necesitar también queso crema o cream cheese. Ya los saque, vienen 8 pero voy a estar haciendo primero 3 y después aquí voy a ir sacando mas, voy a hacer 4 de estos, voy a ir sacando las salchichas o los Little Smokies, los vamos a poner así y lo que vamos a hacer ahora es ir dándole vuelta y vamos a formar aquí la forma del cuernito así vamos a hacer lo mismo con este así y vamos a formar la forma del cuernito también tenemos que precalentar nuestro horno a 375 Fahrenheit no disculpen a 350 Fahrenheit como pueden ver aquí tengo ya los de las salchichas, ahora los voy a poner en una charola y vamos a ir preparando los de cream cheese o queso crema ok, para los de queso crema nada mas vamos a agarrar con una cucharita un poquito vamos a colocarlo y vamos a cerrar ok, tenemos listos aquí ya los de cream cheese o queso crema, ahora los vamos a pasar a la charola y aquí los tenemos, ahora lo que vamos a hacer es meterlos al horno de 12 a 14 minutos ok, ok, así se miran como pueden ver están bien doraditos, bien bien ricos y miren así se ve el de salchicha, lo que se ve en la salchicha y es queso muy muy rico como pueden ver este es el de queso crema cream cheese sabe delicioso pues a disfrutarlos, espero que les haya gustado mucho esta receta no se les olvide comentar, suscribirse si no lo han hecho y darle like y nos vemos para el próximo video bye 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 bye